Bien, estamos ahora con la visita del Ministro de Seguridad, el Dr. Ekelmecher. Doctor, muchísimas gracias por venir aquí a la entrevista. Hay muchos temas que tienen que ver con la seguridad. Así es, buenas noches. Buenas noches a la audiencia de Canal 7. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Uno de los temas centrales es cómo vienen trabajando en lo que es el narcomenudeo, lo que es el combate de narcotráfico en la provincia. Hubo muchos procedimientos. Ya hay una repartición especial que viene trabajando con esta problemática a cargo de Luis Martín. Así es. Bueno, se ha generado y creado la agencia de litos complejos, que está a cargo del comandante Luis Martín, que en conjunto con la Secretaría de Seguridad, con el comisario mayor Guillermo Tejerini y la dirección de narcotráfico, vienen llevando adelante un sinnúmero de operativos que han sido reflejados en el cierre de dealers de venta, en la detención de personas dedicadas a la venta de drogas, en la incautación de muchos kilos de cocaína, muchos kilos de marihuana, semillas, elementos. Además de también la agencia de litos complejos trabajando en el tema del contrabando. Así que, por ejemplo, en el tema de cocaína, 3.056 dosis, entre lo que son paquetes y dosis en particular, 103 kilos. En el tema de marihuana, 967 dosis, siempre hablando de paquetes pequeños y ladrillos, lo que hace un total de 195 kilos. 24 plantas secuestradas, 609 semillas en bolsas distintas, un valor de mercadería por 22.910.000 pesos, de incautación a los efectos de la contravención aduanera y de la violación a la ley aduanera. Bueno, todo esto se viene trabajando, luego primero de la decisión del gobernador, de la adhesión a la ley de narcomenudeo, y por supuesto, a través del Ministerio de Seguridad, hemos puesto en marcha, a través de la agencia de litos complejos, toda una tarea especial junto a la institución policial que trabaja en todos estos temas. Y bueno, hoy todavía con la Justicia Federal, pero bueno, ya trabajando junto al Ministerio Público de la Acusación, para especializar los fiscales junto al Ministerio, y también junto a la Justicia, trabajando para poner en marcha también para que los jueces provinciales puedan trabajar en lo que es la adhesión a la ley de narcomenudeo. Además del tráfico de drogas, porque Jujuy es paso de drogas, viniendo principalmente desde Bolivia, también hay venta principalmente en la ciudad, con el Paco principalmente, es una preocupación de muchos barrios carenciados de la ciudad. Así es, bueno, estamos trabajando precisamente con ello, muy estructurado con el tema de los barrios, desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, se ha implementado una cosa muy, muy importante, muy interesante, que le pedimos a los vecinos que lo usen, que son los buzones, donde pueden denunciar anónimamente, seguimos cada una de esas denuncias, se abren los buzones, se toman las denuncias, sobre todo para la venta, para los dealers, y bueno, así estamos logrando voltear varios dealers y varios crocos en distintos puntos de la provincia. Vamos a seguir instalando el tema del buzón, que se llama El Vecino Avisa, y está dando muy buenos resultados, y la gente está muy contenta, porque de una manera totalmente anónima, y en lugares completamente distintos, su residencia pueden hacer las denuncias, sin sentirse preocupados por cualquier tipo de amenaza, o cualquier tipo de persecución hacia ellos. Así que, pedimos a los vecinos, que no tengan miedo, que hagan la denuncia, que pongan su nota en el buzón, que la hagan, y la verdad que está dando muchísimos resultados, y se están haciendo todos los seguimientos, y las investigaciones correspondientes. En lo que son casos de seguridad, Ministro, debido principalmente a la crisis, incrementó el número de robos callejeros, principalmente de celulares, que son los que más denuncian los jóvenes... Fíjese que es una pregunta muy importante, y que uno la aprende estando en la gestión, y la aprende estando a la respuesta, en definitiva. Cada vez que hay una crisis económica, y esto lo discutimos en el Consejo de Seguridad Nacional, hay una especie de condimento que agrava la situación en el tema delictivo, y se producen nuevos hechos, se producen más hechos, y se sube la escalada en los hechos delictivos. Pareciera que no tendría ninguna relación directa, pero sin embargo, cuando hay picos económicos, como el que estamos viviendo hoy, con cierta inestabilidad económica, con cierta crisis que obviamente se palpa y se vive, también en el tema de la seguridad se plantean episodios distintos, y crece la ola delictiva. Y esto nos pasa, y lo conversamos con todos los ministros en el Consejo de Seguridad, y es así, lamentablemente así, y por supuesto, bueno, trabajamos para tratar de impedir, para tratar de prevenirlos, para mejorar esta situación, y poder darle más tranquilidad a la gente, pero en eso somos muy autocríticos, y tratamos de ir corrigiendo cada una de estas situaciones, y de ir avanzando en estas situaciones que se nos presentan. ¿Cómo están trabajando en las seccionales, las comisarías, principalmente teniendo en cuenta las personas que eran demoradas, detenidas en esos lugares? ¿Hubo algunas fugas en los últimos meses por la sobrepoblación que hay principalmente? Bueno, primero hemos llevado adelante, a través del plan de asistencia, el gobernador ha incluido la reparación de las comisarías, y el trabajo para mejorar todas las comisarías, empezando por las más críticas, ya estamos en ello, y a su vez hemos generado, y estamos trabajando para la licitación de dos alcaldías, que ustedes ya saben, porque ya lo hemos conversado con los colegas suyos, incluso del canal, una alcaldía en San Salvador de Jujuy, una alcaldía en San Pedro, que van a permitir el mayor alojamiento de aquellos detenidos. Hemos tenido 435 personas masculinas y 38 femeninas solamente en la violación a la ley de estupefacientes, en la 27.737, por ejemplo. Esto ha hecho crecer muchísimo. Y sí, para no evadir su pregunta, y también porque trabajamos en ello, hemos tenido algunas evasiones, por suerte han sido todos recapturados, la policía en eso también ha trabajado muy bien, y bueno, tenemos el problema de la sobrepoblación carcelaria, que hay que trabajar y hay que plantear una solución de fondo, que tiene que ver con la construcción de nuevos servicios penitenciarios, además que se adecúen a las normas que hoy imperan en la ley, y por supuesto en la avenida del presidente le hemos hecho el planteo para conseguir fondos y trabajar en ellos desde todas las provincias. ¿Hay demanda de efectivos? Sí, por suerte, en lo que es en el Instituto Superior de Seguridad Pública, tenemos cada vez más demanda, el instituto ha recobrado una vida propia muy, muy importante, se está trabajando, se ha levantado muchísimo el tema de los exámenes, estamos siendo mucho más rigurosos para la inclusión de los nuevos agentes de policía, para los nuevos oficiales que van a ser parte de la policía de la provincia, hemos levantado la vara en los exámenes técnicos, desde lo cultural, desde lo físico y también desde lo psicológico, hemos sido absolutamente rigurosos, pero hay gran demanda, y por suerte, bueno, se están recibiendo y se están formando policías con criterios completamente distintos a los que se los venía haciendo, y nos está yendo muy bien en este sentido, el instituto ha generado cambios en las currículas desde todo punto de vista, modernizándose a los tiempos que corren, trabajando con este cambio paradigma que nosotros planteamos de una policía represiva, cuando hablamos de represiva, represiva sobre el delito, hacia una policía represiva, hacia una policía preventiva, y que tiene que trabajar con la presencia en la calle, para evitar la comisión del delito e ir detrás de ello. Bueno, estamos trabajando con todo un plan provincial, con la puesta en marcha de personal en la calle, bicicletas, los vehículos automotores en distintos lugares de la policía, con todas las unidades trabajando en narcotráfico, con las divisiones de brigada de investigación, etc., en casi todos los lugares de la provincia, y esta es la intención, y esto se ha incluido dentro de las nuevas currículas del Instituto Superior de Seguridad Pública, para la educación de los policías que vienen y que siguen inscribiéndose. Así que nos va muy bien, estamos muy contentos. Últimamente se han recibido 43 policías interculturales, otro tanto ha quedado que le faltan aprobar algunas materias, pero están recibiéndose. Estos policías interculturales, que son provenientes de las distintas comunidades aborígenes, van a pasar a trabajar en sus distintas comunidades para cumplir distintos aspectos, en protección de la fauna, de la flora, en el tema del patrimonio cultural en el norte, van a trabajar también con el tema del narcotráfico, en la información del tema del narcotráfico, y por supuesto con sus comunidades, y trabajando como policías, porque han sido y tenido la misma preparación que cualquier policía. Así que, muy muy importante e interesante las renovaciones que se han hecho en el Instituto de Seguridad Pública, por primera vez... Sabemos imágenes justamente de los vehículos que habían entregado en la plaza, el mismo día que... Sí, se recibió a los interculturales, exactamente. Y quería decirle que por primera vez también hay una rectora mujer en el Instituto de Seguridad Pública, y un vicerector, que es un comisario, y se ha hecho una combinación muy muy buena, y se ha logrado un equipo importante para trabajar en el Instituto. Así que estamos muy contentos con ello también. Es un área muy sensible, el área de seguridad, por lo que requiere la sociedad principalmente. A nivel nacional se habla, indudablemente, de recortes que hay que realizar en todas las provincias. Ya se analizó con el gobernador qué recortes se pueden implementar en los diferentes ministerios. En el Ministerio de Seguridad específicamente va a haber recortes, en lo que es la policía. Bueno, primero el gobernador ha sido el primero en iniciar el proceso de economía. Nos ha pedido a todos los ministros que en la planta de funcionarios y en todo lo que significa gastos ministeriales seamos absolutamente responsables y prudentes. Pero no fue ahora, fue desde hace ya un tiempo, haciendo un achique de toda la planta. Por supuesto, el gobernador ha decidido no hacer absolutamente ningún recorte en las áreas sensibles. En seguridad no lo va a hacer. Vamos a seguir invirtiendo, se va a seguir invirtiendo en las cosas que están previstas, y por suerte vamos a tener todo el apoyo para trabajar. Entiendo que el gobernador va a priorizar las áreas sensibles, una de ellas es seguridad, claramente usted lo ha planteado, Omar, que se están planteando recortes a nivel nacional, pero el gobernador ha decidido que en el caso, y en el caso ministerial, en lo que se refiere a las áreas de servicios del ministerio, no va a haber absolutamente ningún recorte y vamos a garantizar todos los servicios. Hace pocos días estuvo el presidente Mauricio Macri en la zona de la Quebrada, principalmente iba a ir primero a La Quiaca, después cambió el itinerario a Huacalera y a Purmamarca, donde se habló de apostar parte, un grupo muy importante del ejército en la frontera, desde Jujuy hasta Misiones, toda la frontera, iba a haber un arco de seguridad interior, y hoy principalmente había fotos de tanques que hablaban de que había bases estadounidenses, norteamericanas, también en la zona, escuchó estos comentarios, que hay de cierto. Sí, bueno, recibimos dos cosas, primero voy a hablar del tema, la presencia del armamento en el Lito Cajón, en Chile, lejano a nuestra jurisdicción, pero llegó por todos lados el video, muy preocupada algunas personas. Algunos relacionaban con temas. Sí, no tiene absolutamente nada que ver, para tranquilidad a nuestra población, para tranquilidad a nuestras personas que viven en frontera, en La Quiaca, o en la frontera con Chile, no tiene absolutamente nada que ver, no hay absolutamente ninguna posibilidad de hipótesis de conflicto, ni con Bolivia, ni con Chile, ni entre Chile y Bolivia, la situación de la salida al mar se ha solucionado por otros lados, hay una discusión netamente legal, lo que estaba haciendo Chile, y esto incluso lo hablé con, le agradezco, aprovecho la oportunidad, al coronel Herrera, que le pedí que me abrigue él también, desde el lado del ejército, y es un ejercicio que estaba haciendo el Estado chileno, ya previsto de antemano, en su frontera, totalmente habitual y normal, y nada tiene que ver con nosotros. En rutas chilenas. En rutas chilenas, y inclusive la presencia, era un ejercicio que han hecho habitualmente en distintos lugares del país, y que no tenía nada que ver con ningún tipo, y vuelvo a repetir, lo que además se sabe, esto lo sabemos por todos los medios, incluso con lo que había hablado con la Ministra de Seguridad Patricia Burrich, no hay absolutamente ninguna posibilidad de conflicto bajo ningún concepto en ninguna de las áreas de frontera, ni con Chile, ni con Bolivia, ni con Paraguay, bajo ningún concepto, ni entre ellos tampoco en este momento. Y sí, lo que tiene que ver, y que vino el Presidente los otros días, es por el tema de la protección de fronteras, en el marco de la lucha, básicamente contra el narcotráfico, y otros delitos complejos. El día antes estuvimos con la señora Ministra Patricia Burrich, visitando el Centro de Monitoreo, que se invirtió en la frontera nuestra, fue la primera en la Quiaca, luego va otra a la frontera con Salta, y así otra con Formosa y Chaco, al igual que el seguimiento de los equipamientos militares y recursos humanos de las Fuerzas Amadas. Y solamente para trabajar en forma indirecta, yo le decía, que lo que hizo el Presidente es dictar un decreto 683, que deja sin efecto el 1691 del 2006, y modifica el 727 también del 2006 del Presidente Kirchner. Y lo que hace es legalizar lo que ya había hecho el Ejército en el Escudo Norte, que era presencia, asistencia, ayuda. En Jujuy se lo quiere mucho el Ejército, porque ha hecho muchas tareas de beneficencia para escuelas, para distintos organismos en distintos pueblos, ha trabajado en la construcción de puentes, en el arreglo de caminos, en la ayuda social, con los Bolsoni ha prestado su instalación en forma permanente, hay una relación antiquísima. Y lo que están haciendo es, con sus recursos humanos y con sus recursos físicos, aportar a quien es hoy el órgano fundamental de protección de la frontera, que es Gendarmería Nacional y que lo sigue siendo. Es auxiliar, ayudar, aportar recursos humanos y recursos físicos en forma indirecta para poder trabajar, e incluso a la Policía de la Provincia, e incluso a la Policía Federal. Esto es en el marco, sigue con Salta, sigue con Formosa, y con Chaco tal cual lo habías planteado. Y en el tema de Misiones, para llevarle incluso tranquilidad a la gente, porque decían que el Ejército podía tener alguna actividad armada, de algún tipo, fíjense que ha sido tan prudente el Presidente, la Ministra de Defensa, el Ministro de Defensa y la Ministra de Seguridad, que en el análisis de poner frente a la frontera de Misiones, han decidido no hacerlo al Ejército. ¿Por qué? Porque ahí sí hay enfrentamientos armados, ahí sí hay permanentemente enfrentamiento entre el narcotráfico y las fuerzas que custodian los ríos de esa zona. Así que ahí han decidido no ponerlo al Ejército para no generar ningún tipo de enfrentamiento y que el Ejército tenga que tener este tipo de actividad. Por eso se separa claramente la actividad y se dice claramente que son actividades en función de ayuda con recursos humanos, con recursos físicos, pero en forma indirecta, no de acción directa. Para finalizar, Ministro, son muchísimos los temas. Cámaras de Seguridad. Ya una empresa china había ganado la licitación para la instalación de cámaras en la provincia. ¿Qué avances hay? ¿En qué etapa se encuentra este proceso? Bueno, estamos en la pequeña y última etapa. Ya se ha terminado el proceso con el Banco BBVA francés, que es el banco que lleva adelante la intermediación para el préstamo con la empresa china. Se está trabajando una cosa que se llama BAPIN, que es el último elemento técnico que falta, por eso se termina ese BAPIN, se envían los datos, se autoriza desde Banco Nación, que era la traba financiera que teníamos, a la provincia para constituir el crédito. Inmediatamente se autorizan y se firma el convenio definitivo y se autoriza el comienzo de las obras. Así que creemos que en los próximos 15 días, 20 días, podemos estar dándole inicio, 30 días a lo sumo a las obras para poder terminar en un año y dos meses, un año y cinco meses, cuatro meses según la rapidez de la empresa. Gracias, Ministro, por la visita y por responder todas las preguntas también. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a sus órdenes. Bien, la palabra del Ministro de Seguridad es que el MESH era aquí presente en los estudios de Canal 7 con todos estos temas tan importantes que tienen que ver con la seguridad en la provincia. Hacemos la primera pausa, ya volvemos.